... Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo al Pleno Extraordinario sobre el otorgamiento de honoros y distinciones para el día de las villas. Le vamos a dar la palabra a la portavoz del equipo de gobierno para que exponga el resultado de la reunión de la Comisión de Honoros y Distinciones. Tiene la palabra la tenita alcalde y delegada del área de Cultura. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Nos reunimos el 4 de julio la oposición, Izquierda Unida, junto con el PP y las propuestas fueron varias, pero el resultado finalmente fue por unanimidad. Tengo que decir que fue una reunión cordial, una reunión desde el consenso, desde el respeto. Y en ese sentido, pues tengo que agradecer a ambos grupos políticos su participación y su saber estar. Y que hayamos llegado a un acuerdo común, que creo que el fin de estos galardones es eso. Reconocer entre todos a gente del pueblo y que le demos el honor y el privilegio que tiene el ser concedido una torre de Nerva. Así, finalmente, el resultado fue el siguiente. A nivel individual, Miguel Quirós. A nivel colectivo, Esnel. Y finalmente, sabéis todo el mundo que hay una elección popular que se hace desde Onda Minera. Y ha sido para Ángel López Sousa por la participación de todos los nervenses y aquellas personas que han querido hacer su voto. Y, finalmente, también se ha acordado a título póstumo a Mario León. Y ese es el resultado de las Torres de Nerva para este año 2019. Muchas gracias. Solamente una corrección. Mario León es hijo predilecto a título póstumo. Bien, entiendo que es pura unanimidad. Yo creo que lo que correspondería es, si tenéis alguna, o por lo menos habéis decidido cómo se van a entregar, cómo lo vais a hacer. En ese día yo creo que es una cuestión a tener en cuenta. Pues, si os parece, tenéis un turno de palabra o lo decidimos aquí, quién le entrega a quién. O, bueno, o lo aprobamos y después lo eso. Pues, bien, pasamos entonces a la votación. Votos a favor de la propuesta. Por unanimidad. Si quiere leer el acta, el señor secretario. No, no tengo acta. ¿No hay acta? ¿El motivo de los galardones? Bien, pues. Miguel Quirós nacería en Nerva el 12 de febrero de 1962, municipio donde ha transcurrido su vida, marcada por la docencia y sus dotes para la enseñanza. Su trayectoria profesional ha ido en gran parte de la mano de Aspromín, en la vecina localidad del Campillo, donde sus cualidades y buen hacer siempre se han puesto de manifiesto en esa gratificante tarea de enseñar a unas personas más que especiales, poniendo empeño y corazón en este cometido. En la actualidad es el director del apartado educativo de ese centro, merecido puesto a una impecable trayectoria desde la que tanto bien ha hecho a lo largo de todos estos años. Es un gran nervense de fuertes convicciones morales y, sin lugar a dudas, un espejo en el que mirarse por su responsabilidad, compromiso y claro ejemplo de ciudadanía. En cuanto a Esnel, dice, si hay una empresa que ha llevado la comunicación a un altísimo nivel tanto en Nerva como en el resto de la comarca minera es, sin duda alguna, Esnel, posibilitando con ella el acceso a la innovación y la ventana al mundo que supone Internet como red de redes. Miguel González Cardoso y Marcos López Mojarro son los socios fundadores de esta empresa que vieron viable un proyecto que tenía como trasfondo el mejorar las infraestructuras de comunicación en nuestra comarca y establecer un modelo de negocio viable que generará puestos de trabajo, ya que en la actualidad la referida empresa cuenta con varias decenas de operarios. Inició su andadura en Nerva para posteriormente irse extendiendo a otras poblaciones para de esta manera satisfacer las demandas de la ciudadanía ante un sistema de conexión Internet que presentaba ciertas deficiencias. Esnel centra su modelo de negocio en un servicio de Internet fibra óptica, además de ciertos platos combinados con televisión e incluso telefonía móvil, garantizando velocidades de hasta 300 megas a unos precios muy por debajo de otras operadoras a nivel nacional de mucho mayor calado. Además, para aquellos municipios o aldeas en los que aún no se ha podido desplegar la infraestructura necesaria, Esnel ofrece un servicio de WiMAX que proporciona conexiones de Internet en zonas aisladas a través de una serie de antenas conectadas a Internet que emiten sus señales a más de 30 kilómetros de distancia. Es una tecnología parecida al Wi-Fi pero de mayor alcance. Es una empresa joven y generadora de empleo tanto a nivel directo como indirecto y cuya repercusión podría incrementarse ya que la proyección de la empresa continúa creciendo de manera sistemática. Al margen de esta trayectoria profesional es de destacar el compromiso con todo tipo de proyectos culturales donde su patrocinio es habitual, haciendo viable y posible la puesta en marcha de un buen número de iniciativas de este tipo que difícilmente podrían llevarse a buen puerto de otra manera. En cuanto a la torre de elección popular, dice Ángel López Sousa, ha resultado ser la persona elegida por decenas de nervenses para hacerse acreedor del galardón Torre de Nerva por elección popular. El ganador ha conseguido el 56,2% de los votos emitidos durante la pasada semana a través de las herramientas participativas puestas a disposición de los participantes por la emisora municipal Onda Minera. En segunda y tercera posición han quedado el locutor de radio Víctor Martín y el presidente del Centro Cultural Francisco José Vázquez con el 17,4 y 15,9 respectivamente. El resto de candidatos propuestos, hasta un total de 10, no ha logrado superar el 5% de los votos. López es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, aunque comenzó la carrera en Pontevedra. Comenzó con sus primeras clases de pintura en la Escuela de Nerva, con Antonio Romero Silva, Rosili, Antonio León como profesores. Ha conseguido diferentes premios y menciones en concursos de pintura celebrados en Nerva, Cortelazor, el Puerto de Santa María, Camas, Cáceres y Sevilla. Lleva 19 años inmerso en el mundo del tatuaje, donde ha conseguido mantener abierto su estudio en Huelva, el más antiguo de la capital de provincia. Ha participado en numerosas convenciones de tatuajes en Valencia, Barcelona, Amsterdam, Frankfurt, Lombi, California y Florencia. En 2011 fue portada y primera página de la prestigiosa revista estadounidense Tattoo. Ha participado en el Westport de Nueva York, el estudio más antiguo de la ciudad, que nunca duerme desde el 58. Muy bien, pues yo solamente agradecer a la Comisión de Honor y Distinciones, que ha estado conformada por los tres portavoces de cada grupo, el haber llegado un año más a un consenso. Será el día 7 y probablemente, no tenemos aire acondicionado en el edificio, lo volvamos a hacer, si os parece, en el teatro, que es un sitio con bastantes mejores condiciones que lo que es el salón de plenos para recibir los galardones y ensalzar el día de la villa. Así que quedamos emplazados allí y, en principio, este es todo el contenido del pleno extraordinario. Bueno, en Torres de Nerva y pasamos al nombramiento de hijos predilectos. Tiene la palabra el señor secretario. ...de hijos predilectos a Mario León Ruiz, que nacería en Nerva en 1942, poniendo de manifiesto desde su más tierna infancia sus grandes actitudes para la pintura y las artes plásticas. Es de resaltar su etapa en París, donde residió durante los últimos años de la década de los 70 y principios de los 70, 60 y 70, perdón. Siguiendo de esta manera la misma estela marcada por nuestro ilustre paisano Vázquez Díaz, donde vivió y expuso y donde nacería su primer hijo al que le puso su propio nombre. Siete años transcurrieron en su estancia en la ciudad del Sena, entre aquel famoso mayo del 68 hasta la llegada de la democracia a nuestro país, cuando decide retornar. Allí conoció la bohemia de Montmartre y el ambiente artístico del París de aquella época. Regresaría a Sevilla para cursar los estudios de Bellas Artes, para posteriormente recorrer nuestra comunidad como profesor y pintor a lo largo de toda nuestra extensa geografía. En el 87 llegaría a la cena donde fijó su residencia y ha venido ejerciendo como profesor. En todo este tiempo ha tenido una prolífica producción artística inmortalizando todos aquellos lugares por donde ha estado. Es un referente en tierra de pintores, de esos que han sentido y vivido una paleta de colores desde siempre, como no hay ningún otro lugar en la tierra. Y añadió al aprendizaje de París los colores de los pueblos andaluces, los de la mina, los de los alcornoques y los quejigos. Sin lugar a dudas, una vida dedicada al arte y la pintura, en la que Nerva su pueblo ha estado más que presente. Una trayectoria profesional repleta de exposiciones individuales y colectivas que bien merecen un reconocimiento del más alto nivel, siendo por tanto justo e imprescindible su reconocimiento como hijo predilecto de esta villa a título póstumo. El asunto de votación. Estaba sometido en el mismo... No, no hemos votado esto. ¿Este no lo hemos votado? No lo hemos votado en el punto. Yo entendía que sí, que lo había dicho también, ¿no? Bueno, pero volvemos a votar. Lo ha dicho por error la concejala, pero son dos asuntos distintos, entonces hay que someterlo a una votación. Pues sometemos a votación, el nombramiento dijo predilecto. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Muy bien, pues era... Me vaya a permitir, para mí era el... Ahora mismo era el referente en la pintura en Nerva, y bueno, pues hace poco que nos dejó, y creo que ha sido también un gran acierto que hayáis decidido nombrar los hijos predilectos, porque era, como vuelvo a decir, ahora mismo, hasta que falleció, era el artista de más renombre que teníamos en la faceta pictórica en nuestro pueblo. Así que creo que es bien merecido. Pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.